Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagran, chicos, vamos a continuar nuestra aventura increíble con Nuestra aventura increíble, la verdad que estamos un poco flacos de comida Perdimos bastante comida Probablemente sea mejor poner eso ahí, ¿no? Perdimos bastante comida y perdimos una espada, entonces voy a llevarme, no quiero llevar todo, solamente quiero llevar un par de cosas para defenderme, es lo único que quiero llevar y quiero llevar un poquito de comida, tal vez no tanto, un poquito de comida porque vamos a recuperar nuestro cuerpo, entonces, ah, y las antorchas, eso es algo que no estoy llevando, que debería llevar y no las estoy llevando, me acuerdo que las perdí, así que vamos a agarrar carbón, vamos a agarrar palitos y vamos a, obviamente, generar antorchas Entonces, en el episodio anterior, anterior nos enfrentamos a Minotauro, que fue realmente increíble, me gustó muchísimo, la verdad, y fue muy interesante enfrentarnos a un, una criatura mitológica, chicos, mitológica, entonces, en este mismo episodio, o sea, en este nuevo episodio, por decirlo si me equivoqué, en este mismo no, en este nuevo episodio vamos a ir a nuevamente a buscar nuestro cuerpo, obviamente, esperemos que no esté quemado y que no se haya perdido nada, porque obviamente ya saben que si me quemo, matan los índems que teníamos, entonces sería realmente pésimo porque ya sufrimos una experiencia de esas, con este gran gigante de hielo, que nos atacó y nos hizo pebremente, nos mató, y no sería agradable volver a pasar por lo mismo, morí quemado, o retrocedí, o no, no morí quemado, morí por un arquero, por eso morí, no, me acuerdo que sí, en el episodio anterior nombré que, que me pareció haber muerto por un, eh, arquero, ¿no? voy a intentar ir lo más rápido posible, porque ya descubrí cómo correr, eh, antiguamente no sabía cómo correr, así que ahora vamos a intentar correr lo más rápido posible, y llegar lo antes posible a nuestro destino, que no quiero ir a todavía a ese sitio de hielo, porque probablemente sea mucho más difícil que, que enfrentarse a un minotauro, eh, o no, no sé si al arquero, porque el arquero es realmente fuerte, así que el arquero posiblemente sea tan fuerte como una de estas criaturas, eh, mitológicas, ¿no? entonces nos llegó un, un flechazo de un arquero normal, que la verdad que, ese no me importa tanto, la verdad, no es como que me preocupe, entonces voy a, inmediatamente poner antorchas para poder reconocer, ahí están mis cosas, fíjense, eh, no veo que esté aquí el arquero, así que probablemente vamos a agarrar todo inmediatamente, descubrimos muchísimas cosas y muchísimos libros, entonces, estos libros pueden ser utilizados como, para poder tener fortuna o cosas muy interesantes, eh, ya no me queda tanto espacio dentro de mi mochila, porque, claro, hemos ido recogiendo y yo traje un poquito de cosas también, entonces posiblemente, yo creo que posiblemente, este espada la vamos a reparar, así que voy a, meterle, alguna de estos encantamientos, por ejemplo, este, sharpens, lo último me parece algo, interesante, la verdad, no me acuerdo si, ah, no, esto no se mete aquí, creo que esto se mete en el dungeon, o sea, en el yunque, sí, creo que sí, entonces vamos a meter eso ahí, aún tenemos algo de espacio, así que, podremos todavía investigar un poquito más, les voy a poner antorchas, queremos poner antorchas, sí o sí, y ir viendo, la verdad, un poco más, a mí los murciélagos, los murciélagos, la verdad que no me, no me preocupan, los voy a dejar ahí, total, no, no me están haciendo daño, fíjense que ahí hay uno muerto, o sea, que nos va a pelear, ok, ah, son dos, ok, cada uno tiene 25 días, no es una gran criatura, voy a tener que sacar estas telas de araña, porque me están provocando problemas, eh, y voy a querer definitivamente reparar esa arma, ok, acá sí hay un minotauro, este sí pega, pero podemos matarlo igual, ok, viene otro minotauro, eh, pero sí, es matable, no es que, no es que no podamos matarlo, ok, así que está bien eso, pero voy a romper igual, miren, fíjense, hay un montón de cofres, eh, antes de abrir los cofres, voy a poner un poco un par de antorchas, probablemente nos quedemos sin el espacio, yo creo, eh, entonces voy a quebrar todas estas telarañas, la verdad, no queremos telarañas, que nos impidan, este tipo, oh, este es diferente, ese es diferente, fíjense, ese tipo es diferente, entonces, tiene, no, tiene 90 vías, voy a correr, voy a correr, estoy envenenado y no me conviene enfrentarme a él en este momento, para nada, prefiero correr y salir vivo, ok, voy a comerme esto, eh, y voy a esperar un rato porque no me conviene enfrentarme a él con poca vida y menos envenenado, eso sería como un suicidio, por decirlo de alguna forma, no me, no me sirve de nada, eh, enfrentarme, porque claro, es muy, es muy fuerte comparado a otros, ¿no? Entonces, este ya murió, perfecto, eso no hay problema, este es el complicado, eh, necesito irme, necesito, voy a morir, 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 morir, agarre un corazón, corre, shaggy, corre, 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 ya, nos enfrentamos a un minotauro y justo a otro, eh, eso fue, sí, fue, pensé que iba a morir, en serio, fue muy, muy peligroso, eh, el tipo está ahí, probablemente hubiera sido mejor traer flechas, yo creo, entonces, yo creo que a mí, en mi próxima, eh, vuelta, voy a traer flechas, porque en este momento no puedo hacer nada, en este momento estoy ligado, simplemente, a esperar, a esperar a llenarme un poco de vida, la verdad, no, no saco nada yendo en este momento, la verdad, por mientras voy a romper un poco esto, eh, no sé si las de arriba, ahí viene, ahí tienen un minotauro, eh, enfrentarme a uno, no es complicado tener un spawner, yo creo, porque ya siempre salen, eh, me pareciera que hay un spawner, no estoy seguro, pero fíjense, este, este tiene bastante vida, mira, fíjense arriba, es un boss, o sea, es un jefe, eh, y automáticamente me envenena, o sea, me genera el envenenamiento, que obviamente, lo que hace es quitarme vida, mientras que yo lo voy pegando, eh, ya lo tengo bastante herido, pero esta vez voy a correr, porque dicen por ahí, el que corre vive, eh, y viene un minotauro atrás mío, así que, mejor el que corre vive, y ya luego voy y peleo contra él, ¿no? Voy a, jajaja, esperarme un poquito, voy a enfrentarme al minotauro solamente, ya se durmió, voy a, a traer al minotauro hasta acá, y es un jefe también, ok, es un jefe, fíjense como brilla, eso quiere decirle que cuando brilla de esa forma es porque es un jefe, y obviamente la experiencia, fíjense que me quitó la visión, y me dio una, me dio una pala encantada, ok, con eficiencia 2, es muy bueno la verdad, muy muy bueno, entonces ya tenemos el corazón, ok, tenemos otro minotauro, pareciera ser jefe también, así que lo vamos a matar, pareciera, o no, no es un jefe, es un minotauro normal, solamente los que botan liquidito arriba, o sea, como esa especie de espuma, eh, son, ok, ese va a explotar, va a explotar, ok, perfecto, eh, y está atrapado, así que probablemente sea un buen lugar para poder matarlo, sin que me pegue, entonces, qué pasó, me botó una super espada, veamos, wow, 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 entonces esta super espada es la que vamos a utilizar desde ahora, y no vamos a encantar la otra, porque para qué encantaríamos, wow, dios santo, pero probablemente esas cosas las voy a dejar y después voy a venir, entonces esta espada es muchísimo mejor que la otra, eh, ya nos dimos cuenta que nos botó una super espada, así que, vamos a matar estas cosas, entonces, realmente, bueno, este espada sí vale la pena encantarla, la verdad, entonces voy a, fíjense, cuánto le pego, 7, 7, 7, y la espada, ok, tenemos otro minotauro atrás de nosotros, entonces hay muchísimos minotauros, nos dan experiencia, así que no es tan mal, ok, obviamente voy a volver, así que, fortuna 3, esto también lo voy a dejar ahí, eh, y ya no tengo espacio, así que tengo que irme, probablemente este sea una mentira, así que lo voy a matar, ya, entonces ahora sí tengo que irme y volver de nuevo, chicos, porque tengo demasiados libros, y debería ya encantar, eh, probablemente, fíjense, fíjense, han llegado muchísimos, han llegado dos, hay un creeper que va a explotar, obviamente, vamos a hacerlo explotar acá, eh, creo que esto empuja hacia atrás, sí, sí empuja hacia atrás, estoy seguro, ¿esto qué hace? Smith, knockout, sí, knockout, tiene knockout, entonces empuja a las criaturas hacia atrás, entonces, ok, es genial, entonces ya, no nos queremos, ojo, no nos queremos meter más por ahora, eh, queremos irnos nada más, y encantar esta arma con más cosas, y posiblemente, claro, no ahora, pero, yo no sé si se puede reparar con una misma, con una, con una espada de diamante normal, vamos a ver si es que es posible, obviamente, en el, en el, en el, en el, en el yunque, eh, antes de encantarla, porque, claro, esta espada es muy, muy, muy buena, pero, no sabemos, eh, le podríamos poner un breaking ball, o sea, inquebrable, y probablemente loot, tenemos un montón de libros, fíjense todos los libros que hemos encontrado, o sea, con eso ya, bueno, tenemos para armarnos un poco mejor, la verdad, pero también tenemos que tener minerales para poder mejorar nuestras cosas, ¿no? no es, no es como que digamos, ah, es que, encanto esto, y luego no lo voy a poder, no lo voy a poder reparar, y voy a perder todos los encantamientos, ¿no? entonces, tenemos que ser coherentes con el tema de reparar algo, o sea, encantar algo que realmente podamos, por ejemplo, miren esa, esa de aquí, esta es eficiencia 3, es muy buena, pero en la pala tampoco digamos que es lo mejor que hay, entonces, no, no sé si valga la pena, la verdad, eh, no sé qué tipo de oro es este, iron, iron ore, y por qué no puedo romperlo, es, no sé, lo voy a dejar ahí, por ahora lo voy a dejar ahí, no lo voy a colocar, eh, y vamos a cruzar esto hasta la casa, y vamos a ir a dejar todos los libros allá, y encantar nuestra espada, que es lo primero que vamos a hacer, pero queremos ver si es que la podemos reparar, y yo hablaba como de, de encantar la otra, eh, encantar la otra, la que teníamos anterior, pero la verdad que no sirve, porque claro, fíjense el espada que nos soltó, tal vez nos sueltan otra espada igual o mejor, pero, igual encantar esta es una buena opción, no creen, a lo que teníamos, a lo que tenemos es mucho mejor, entonces, todo esto lo vamos a revisar ahora, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto de acá no es acá, me digo que es arriba, es acá, entonces, esto, vamos a meternos por acá, vamos a bajar al yunque, y vamos a intentar reparar nuestra espada, ok, si yo tuviera esta espada mala, y yo tuviera esa, y si fuera al revés, tampoco, son cosas muy diferentes, ok, entonces, ¿cómo se hace una gigante, una diamante, una diamante, diamante, gigante, preguntémonos cómo se hace esta arma, ok, solamente son más diamantes, una, dos, tres, cuatro, cinco, son seis diamantes, y una de esas, entonces, podríamos hacer, podríamos hacerla, no es, solamente tenemos que tener diamantes, así que podemos encantarla, y ya está, ok, entonces, déjenme acordarme cómo encantar esto, esto es Smith Knockout, protección, no necesitamos con eso, porque, ¿para qué? Fortuna 1, protección, eso no, y ya tiene, tiene un Breaking Ball 1, Fortuna 3, eso sí podría ser, pero, no me acuerdo cómo encantarla, la verdad, que yo me acuerde, era como que, solamente hacerle click, pero no, ni siquiera, no me acuerdo, soy un noob chicos, soy un noob, y aquí, tres protecciones, eso es Fortuna, eso es Fortuna, no me acuerdo, déjenme ver, déjenme ver, entonces yo, a ver, acordándome un poco, porque la verdad, que no me estoy acordando mucho, la verdad, según yo es así, pero fíjense que no me deja, pero tampoco me deja, fíjense que no, y por qué, por qué no me deja encantar, porque, o sea, a ver, este es un problema grave, porque, deberíamos poder encantar, o sea, deberíamos, cualquier item, el que sea, o sea, no sé si el que sea, pero, ah, ok, entonces, entonces, ya, ok, no me deja poner, Fortuna, ni protección a eso, solo me deja poner, Shaper, que, supongo que es, eh, vamos a ponerle Shaper, ok, y no se la puso, fíjense, cuesta 8, no se la puso, ok, o sea, probablemente falló, no sé si es posible fallar, la verdad, en eso, pero bueno, falló, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten, bajo el video, y ya saben, que tienen, miren la cantidad de libros, que tenemos, eh, pueden compartir el canal, eh, a quienes ustedes quieran, sería increíble, que lo hicieran, obviamente, eh, y que lo compartan, y que, más gente conociera, este canal, ya eso lo veo en sus manos, la verdad, eso ya no depende de mí, y eso chicos, eso va a ser por el día de hoy, supongo, eh, entonces voy a llevar eso, eso probablemente igual, lo voy a llevar, una pica, o sea, para el próximo episodio, no, no sé, no sé si eso la verdad, sea muy útil, eh, y eso chicos, repártanlo, dejen likes, comenten, y eso,